Son frases, digamos, poderosas de la verdad de que nunca los padres se habían preocupado tanto de la educación, pero que todavía se estén sintiendo tan perdidos porque nos cuestiona a los padres. Si nos estamos volcando tanto los padres a los ojos, a la educación de nuestros hijos, y sin embargo, notando que estamos en una carrera, de cierta forma, cuesta arriba. No es suficiente, dice María Jesús, no es suficiente quererlos, sino también creerlos. Claro. Fíjate que a veces estamos en una nueva generación donde efectivamente la gente es mucho más consciente de la maternidad o de la paternidad y la quieren ejercer. A veces además es una maternidad, una paternidad, digamos, muy buscada y muy consciente. Y sin embargo, queriéndote preocupar de los hijos, con mucha frecuencia estamos muy perdidos. ¿Por qué? Los psicólogos, los pedagogos, a veces no hemos ayudado. Hemos lanzado muchas teorías con frecuencia erróneas, entonces hay muchos padres que están como en un sin vivir, pensando que no les pueden decir que no a nada a sus hijos, que no les pueden poner límites, que se nos van a frustrar inmediatamente, que tienen que hacer todo como un camino prácticamente de rosas. Este es uno de los grandes errores. Se sienten muy perdidos queriéndolo hacer bien. Normalmente tienen menos hijos que en generaciones anteriores. Los niños se sienten mucho más solos, se sienten más presionados, se sienten más invadidos por el medio que tienen. Antes los padres controlaban el medio de sus hijos, conocían a sus amigos, lo que hacían en cada momento. Ahora, hoy en día, muchos hijos para sus padres son tremendos desconocidos. Tu libro, El No También Ayuda a Crecer, que es uno de los que vamos a hablar hoy en esta ocasión, habla un poco, y me parece interesante, sobre esos límites, al decir no. Ya nos presta la atención porque el no también ayuda a crecer. Pero tú dices, límites, normas básicas, reglas claramente definidas que nos ayuden a desarrollar, pero también alcanzar recursos para ayudarlos a ellos a crecer. Un no, y pregunto, ¿que no dependa necesariamente de nuestro humor o nuestro cansancio? Claro, que no dependa efectivamente de cómo nos encontremos ese día, ¿no? Que hoy pueda ser un no y que mañana pueda ser un sí. Fíjate, a veces me preguntan, pero pobres niños, ¿no? Con tantas normas, con tantos límites, con tantos hábitos. Yo les pregunto, imaginemos una empresa, una empresa donde trabajásemos adultos, una empresa donde no hubiera nada, ni pautas, ni normas, ni límites, ni hábitos. Imagínate que tú pudieras llegar a trabajar a la hora que quisieras, el cámara lo mismo, el realizador exactamente igual, os pusierais los salarios que os diera la gana, trabajabais los días que os apeteciera, los otros directamente no, no hubiera jefes, no hubiera... ¿Verdad que sería un caos? Pues imaginemos la vida de los niños. La vida de los niños que piensan que los adultos somos los que somos sabios, los que sabemos las cosas, los que tenemos la razón, cuando un día les decimos una cosa y el día siguiente la contraria, en función de ese estado de ánimo. Yo siempre digo, hay que decir no solo cuando es necesario y un número de no es limitado, porque si te pasas el día diciendo no a todo, pierde fuerza. Pero los niños tienen que saber muy bien hasta dónde pueden llegar, tienen que saber muy bien para autorregularse y sentirse bien, qué pautas, qué normas tienen en su vida. Tienen que saber muy bien dónde están los límites que no pueden traspasar. Y un tema que siempre les decimos a los padres es, las normas se pueden negociar, los límites nunca. Tú no quieres que se muera tu hijo, ¿verdad? Y tú le dices, no puedes tomar droga. Pues no es que no puedas tomar un poquito, es que no puedes tomar absolutamente nada. Ese sería un límite, por ejemplo, muy claro. ¡Gracias!